El Evangelio de San Mateo, capítulo sexto, de los versículos 19 a 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No atesoren para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen, y donde los ladrones abren boquetes y los roban. Háganse tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que los roen, ni ladrones que abren boquetes y roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz, pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Si pues la luz que hay en ti está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y me parece escuchar como eco a aquella mamá o aquel papá cargando a su bebé y diciendo, tesorito, y cubriéndolo de besos, es su tesoro. Allí hay algo más valioso que todo el universo, porque ahí está resumido el universo en esa criatura. Porque esa criatura es alma y cuerpo, es espíritu y es carne. Porque esa criatura es realmente valiosa. Y es también hermoso cuando aquel esposo dice a su esposa y viceversa, eres mi tesoro, tesoro mío. Y cuando todos en familia se consideran tesoros. Y cuando la iglesia llama a la familia, tesoro de la iglesia. Tesoro del cual se irán sacando para el presente y para el futuro, grandes esperanzas, grandes virtudes. Porque el corazón cuando se enciende es todo un tesoro que también hace que tu ojo sea sano, que tus palabras sean luminosas y sanas. Por eso, considérate tesoro de Dios. Dios te dice a ti que eres un tesoro, que para él tú eres valioso, que porque en ti hay un corazón que es como sagrario, donde él quiere habitar para siempre, donde tu cuerpo entero es obra maestra de su amor, que cada día se sostiene y con el tic-tac del corazón te está diciendo sin cesar, escucha mi palabra, escucha el latido de mi corazón que a ti te dice también te amo. Eres también mi tesoro. Eres el ser más espléndido y escogido de la tierra. ¿Por qué hemos perdido tantos valores? ¿Por qué hemos olvidado que somos los tesoros de Dios? Que Dios ha mirado en nosotros su criatura predilecta, que el Señor nos haga de nuevo reconsiderar y darnos cuenta de que somos tesoros divinos de su gracia y de su amor. Sobre todos ustedes, tesoros de Dios, sobre sus familias, tesoros del mundo y de la iglesia, sobre las parroquias, tesoros de la iglesia, se derrame el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!